Ya que estamos aquí aprovechando este buen tiempo y los eventos que se aproximan, yo sé que siempre vosotros aquí hacéis cosas novedosas, bonitas, cosas temáticas. ¿Qué tenéis en mente hacer, Antonio? ¿Qué tienes en mente próximamente? Pues mira Elena, ahora en invierno que tenemos un poquito más de tiempos y nos podemos mimar un poco más a nuestros clientes, pues tenemos programado todos los meses actividades o fiestas, de alguna manera podemos llamarlos así, distintas, temáticas. Entonces este viernes, 24 de octubre de 2014, este viernes, tenemos preparada una noche italiana. Entonces para ello vamos a traer un cantante, se llama Fernando, él es conocido como la Voz de Oro de Buenos Aires, lo vamos a traer aquí al rinconcito y nos va a delitar con música tradicional italiana y no solamente tradicional, sino también un poquito más actual. Y vamos a poner, además de todos nuestros platos que tú sabes que tienen las carnes, los pescados y las paellas, nuestra especialidad, este viernes vamos a traer unas especialidades italianas, un menú solamente italiano. Entonces vamos a tener un menú con dos opciones a elegir. Entonces pues todos nuestros amigos y clientes que quieran pasarse este viernes por el rinconcito, pues lo van a poder disfrutar con nosotros y con esta espléndida música que vamos a tener. ¿Podemos saber en qué van a consistir esos platos? ¿Todavía estos secretos hasta que no se aproxime el evento? Sí, se puede saber, se puede saber. Pues mira, de entrante vamos a tener un antipasto tradicional italiano, acompañado de una copa de vino italiano, un verdequio o un valpolisela, un tinto, es decir, tenemos una bodega importante también aquí de vinos italianos que vamos a sacar este viernes para que todos nuestros clientes lo puedan degustar. Además, después del plato de entrante, pues vamos a tener una sopa de minestrones o vamos a tener también siempre dos platos a elegir, o pasta, como vamos a tener un taliatele al rinconcito. Taliatele al rinconcito es uno de nuestros platos estrella y consiste en un taliatele que está bien hecho con una salsita de crema, con puntas de solomillo, setas y champiñones. Ese plato es una especialidad aquí del rinconcito y espero que a nuestros clientes les guste. Y luego de plato fuerte vamos a tener dos opciones. Un carré de cordero, acompañado con una salsa de miglás a las finas hierbas o, que se llama en italiano, yo seguramente no lo voy a pronunciar muy bien, o un lenguado a la gualoca, ¿vale? El lenguado es un plato tradicional también italiano. El lenguado se hace a la plancha y luego va acompañado de una salsa de champiñones. Y esos dos platos siempre tenemos para elegir, o carne y pescado, tú sabes que unos más se te encantan por una cosa y otros por otra. Bueno, también habrá una parte dulce, ¿no? Sí, tenemos una... ...segón no dulce, muy bueno. Tenemos la parte dulce, los postres italianos, esta vez nos van a acompañar el tradicional tiramisú, que vamos a tenerlo, como no, y una panacota de cerezas, ¿vale? Entonces, nuestro reportero José María, pues se ha admirado para este viernes en hacer dos postres tradicionales italianos, como son la panacota y el tiramisú. Bueno, me imagino que esta noche habrá muchas personas que ya estarán reservando, sí que puede recordar el teléfono para reservar ya para esta noche italiana, que vamos a vivir aquí, imagino, con música y todo italiana, ¿no? Exactamente. Entonces, os recuerdo que para hacer reserva, sobre todo porque luego en estos días tenemos el restaurante completo, es al 952-838904. ¿Recuerda la fecha? 24 de octubre del 2014, viernes por la noche. Ya, o sea que hay que reservar ya con mucha, 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 mucha premura. Bueno, Antonio, pues hemos disfrutado mucho estando aquí contigo, echando este ratito, viendo el mar, relajando, escuchando las olas que van y vienen, y nosotros, bueno, pues siempre continuamos aquí apoyando siempre en todo lo que hace gastronómicamente y temáticamente también, que son muchas las cosas, y ya te haremos otra visita próximamente, a lo que nos cuenta ya cada de Navidad. Muchas gracias por atendernos. Pues nada, muchas gracias a vosotros por venir, Elena. Gracias.